¿En qué parte caen? Caen al principio Ahí también cayó el güey, eh Sí Tengo zoom, hay que darle a traer el zoom más rápido Va, 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 tengo escopeta, güey ¿A quién? Ok, va a ganar el cofre, güey Agarró un cofre, eh Quiero agarrar un cofre ¿Cuál? Sí, driving, conmigo, conmigo Voy, 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 me voy, me voy ¿Dónde está, güey? Está bien, güey, del mío Está bien, güey, del mío, está bien, güey, del mío Se tiró mil, miad, o cien, o cien Bueno, ya Buena Está más tarde, rey, bien, va Viene hacia acá Arriba, este, que arriba, no hay uno Vamos, este, güey, sin el tiempo, ¿no? Sí ¿Qué es lo que tal? Sí, se quedó arriba, donde estaba su cuerpo Vamos a revivir a San Gil Yo digo que vayamos a revivir de una wey Hay que probar donde vamos, hay que probar donde vamos Si Hay otra escopeta wey Vamos a ir ya Si, ya estoy yendo ¿Carnal este que revive? Pues se vuelve a comer eh Ah ya te quedé Si, pues si, ya casi voy a aprender Ya vas a aprender o que? ¿Dónde? ¿Qué vas a hacer cuando puedas? Creo que unas dos partidas wey Lo que llegan porque luego pienso wey Ahí se unen los softwares wey Dos o tres Dos ¿Hay gente? Oh, dentro del castillo si Hay un ve vamos a bajar los segundos no, 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 no necesito help, yo, no me encarrega le hice 50 nomás no, 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 no no, 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 no no estoy curando solo tengo un cevisto ¿También misión muerta? ¿Como agente hace? Si ¿Puedo sobrevivir? No, pero... ... No, 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 no ¿Y me da? Si ¿Recuerdas? ¿Recuerdas? ¿Cómo está? ¿Sabes? ¿Me diso no me entiendo? ¿Está efectivo del turismo? Bueno, lo gasta conmigo, bueno Si, güey ¿Cuánto quita la zona, güey? Debes a morir hasta que, güey Pues si, pero mínimo los revivo a ustedes ¿Está bien desde la zona? Si No, me chingues y me caigo Yo soy mi león, soy mi león ¿Qué traes este? Dos vendas, güey Hijo de tu mamá Estoy intentando ver si no hay algo de curación Me di que no te cae aquí No, no, no Voy a estar alas León, si me ocurre Veo, güey No, no, no Lleón, cinco vendas el medki Va, con el medki te curas Lleón, te lo sueltas Cuenta ¿No me muero? No, 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 no No, 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 no No, no, no Sigue, no te vayas Pegues No, yo, vete la de esta Rota, rota Vete, vete, vete Sí, vete ¿Sí sabes rotar con esta? Sí Ok Vélate, espérate, espérate Yo solo con el medki Acá hay padre ¿Dónde pa? Ah, ok Ven, suba, ven, suba No, 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 no y 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